Música Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer Hoy desde la Plaza San Pablo en Valladolid Ante la escultura del artista Cristóbal Cabarrón Música 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 Universo Iluminado es el nombre de la obra para la exposición al aire libre creada en el año 2015 por el artista murciano afincado en Valladolid Cristóbal Cabarrón para la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas Música 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 Universo Iluminado está compuesta por una gran esfera plateada rodeada de coloridas figuras unidas con las manos entrelazadas Música Música Universo Iluminado pretende simbolizar la diversidad de la sociedad y los valores de los derechos humanos Música Tras su inauguración en Central Park en Nueva York viajó por toda Europa para ser expuesta en grandes espacios públicos en Ginebra, Asterdán, Bruselas y finalmente en Valladolid En la Plaza San Pablo de Valladolid Música 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 Amigos y aquí nos despedimos Nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos Música